Usted es la persona que denunció a un ex funcionario de la empresa de Lemov, el mismo que hoy está siendo investigado por delito de concusión. Sí, buenos días. Sí, efectivamente, yo soy la persona que hizo la denuncia en la Fiscalía por este tipo de actos para que se investiguen y que la justicia opere en este caso y que dé la razón a la verdad y que se transparenten las cosas y salga a la luz pública y que sea la verdad, la verdad la que prima en estos casos. No puede ser que malos funcionarios, para nuestro entender, malos funcionarios ocupen este tipo de puestos y atribuyéndose funciones que no les competen, extorsionar a la ciudadanía. También hacemos un llamado a la ciudadanía, al resto de personas, al resto de empresas que también se vieron afectadas por estas irregularidades, que asimismo pongan la denuncia, es tiempo ahora, es tiempo de ahora de que este tipo de cosas no se vuelvan a dar, que no vuelvan a pasar este tipo de situaciones. ¿En qué sentido fue el tipo de extorsión a la empresa de ustedes? Bueno, como es ya de conocimiento público y que reposa en la Fiscalía y en los juzgados, nosotros fuimos llamados por este funcionario y algo raro, ¿no? O sea, nos llama a conversar, pero no en las oficinas del EMOV, sino en la oficina particular de él, entonces ya desde ahí ya dan malos indicios. O sea, ¿por qué? Si es de conversar de cosas del EMOV, cosas de trabajo, ¿por qué no lo hace en la oficina del ENTER, en este caso del EMOV, y nos llama a conversar en la oficina particular de él? El señor fiscal ha indicado que ustedes entregaron una cantidad de dos mil dólares. ¿Cómo fue esto? ¿En efectivo o mediante...? Mediante cheque que lo hace, obviamente, el representante legal de nuestra compañía, un cheque que reposa también en la Fiscalía y que es de conocimiento público. Ya, además, hasta en las redes sociales ha circulado este cheque, este comprobante de pago, el egreso de banco que asimismo firma este señor que trabaja en la misma oficina del implicado, y está en nombre de él, el cheque, y para el colmo, es tío de la persona que está siendo investigado. ¿Por qué fue entregado el dinero? Por una conversación que tuvimos, en la cual que nosotros teníamos que acceder a entregar ese valor para que no se nos detengan las unidades. En este caso, se procedió a la detención y la Fiscalía contó con los suficientes elementos y se dio el inicio ya a la instrucción fiscal. El día sábado se pasó a la audiencia de formulación de cargos en horas de la noche, en donde la Fiscalía inició el proceso en contra de lo improcesado y que cumplía las funciones de gerente del EMOV, de gerente operativo, aclaro, por delito de concusión, y además se pidieron medidas, la Fiscalía solicitó la medida contraria de inversión preventiva para garantizar la comparecencia de la persona procesada al proceso. Sin embargo, después consideró que los elementos presentados por la defensa, en este caso por el procesado, respecto a la garantía de comparecencia al proceso, que tiene un arraigo social, laboral, económico, familiar, se dio otra medida de la Fructelar, que obviamente la prisión preventiva es extrema, es de última ratio, frente a esta medida de última ratio hay otras medidas que se presume son suficientes para garantizar la comparecencia de la persona procesada y se había dictado la prohibición de salida del país y la presentación periódica y el uso de dispositivo electrónico. Además que hay que partir de un hecho, nosotros estamos frente a un delito que se le formó cargos por delito de concusión, de acuerdo a la Constitución, el Código Orgánico Interpenal, es imprescriptible y puede ser juzgado inclusive en ausencia de la persona procesada, pero obviamente yo espero que el procesado comparezca al proceso y obviamente presente todos los elementos de cargo que él considere y se defienda, y además asuma, y enfrente al proceso penal que ha sido en esta dimensión.